Estamos cansados de que venga con discursos y no con soluciones, el duro reclamo de jóvenes tras encuentro con Petrou. Tras dar su discurso y cuando se disponía a retirarse del evento en Bogotá, el jefe de estado fue increpado por los jóvenes. Aquí no se trata del que más grite, tuvo que decir la vicepresidenta Francia Márquez. El presidente Gustavo Petrou sostuvo este miércoles un encuentro con jóvenes de diferentes partes del país en Bogotá, en el marco de una sesión conjunta del subsistema de participación juvenil. Si bien la ceremonia transcurrió con normalidad, tras el discurso del jefe de estado y justo cuando se aprestaba a dejar el recinto, fue increpado por varios jóvenes que exigieron su presencia para detallar en sus reclamos. Chiflidos, arengas y una molestia generalizada no tardó en invadir el auditorio, ante la mirada tónita del primer mandatario. Estamos cansados de que venga con discursos y no nos den soluciones concretas, alegó la consejera nacional de Juventudes, Claudia Milena Córdoba, en declaraciones recogidas por el noticiero CMI. Fue tal la situación, que la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, no tuvo de otra que intervenir y salir en defensa del primer mandatario. Aquí no se trata del que más grite. No es así como podemos construir. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando ni respetando al presidente. Lo propio hizo el viceministro de la Juventud, Gary Sella, que dijo que, aunque quisieran quedarse horas y horas hablando, era necesario cerrar el panel, por lo que también recibió reclamos. Hemos hablado de la asamblea, venimos porque estamos en la creación de los proyectos, y todos y todas queremos una asamblea pronta y rápida. Pero vamos de manera conjunta. Durante su intervención, Petro aseguró que, el presidente de Colombia es un presidente excluido, al tiempo que salió en defensa de los jóvenes de la primera línea que, tras protagonizar hechos delincuenciales, permanecen recluidos en centros carcelarios. ¿Por qué me tratan como me tratan? ¿Cómo se llama eso? Un aparecido, no un igualado, risas. ¿Qué hace ese señor en ese palacio que solo era para nosotros? ¿Nosotros quiénes son? Los de los apellidos hereditarios que han gobernado Colombia todo el tiempo, los del club. ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia? No. La periodista no dice, señor presidente, dice, Petro, ese Petro, sostuvo. El jefe de estado reclamó además que sus hijos no son tratados como los hijos de otros mandatarios. Ni por el Chiras, no les importa que, una, tenga 14 años, que sea joven. Van es con la sierra eléctrica por delante, porque se acostumbraron a usar la sierra eléctrica sobre los excluidos, agregó. Aunque Petro sostuvo que aún le, tienen respeto, alegó que lo tratan como un excluido que, no merece estar, en la presidencia y debe irse, ese lo metemos en un ataúd, decían. El presidente también es un excluido porque no es de ellos, y tratan todo de esa manera para normalizar que no tengamos derecho. Precisó además que un grupo de la dirigencia política y económica considera que, no tiene derecho a ser presidente, misma problemática que, aseguró, vive el joven al que le dicen, no tiene derecho a vivir, el de la primera línea no tiene derecho a libertad, la mujer pobre no tiene derecho a ser mujer, ni siquiera el feminismo es para ella.